Hola amigos, qué bueno que nos ven un vídeo más ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram o por YouTube y ahora también por TikTok porque nos estamos poniendo a la moda. Soy yo, Suficio Julio de nuevo, yo sé que eso ustedes ya lo saben, se los digo en cada vídeo, pero bueno. En esta ocasión vamos a hacer ejercicios para los músculos de nuestro cuello. Es algo que me preguntan muy seguido en el consultorio, cómo puedo hacer que mis músculos sean más tonificados. Y bueno, para que se vean más tonificados hay que tener músculos más fuertes y más nutridos. Y obviamente son ejercicios muy básicos, los músculos del cuello no se trabajan demasiado, pero sí existen algunos ejercicios que nos pueden ayudar a mejorar la fuerza de los músculos de nuestro cuello, que tengan una mejor biomecánica, que tengan una mejor coordinación, que tengan mejor estabilidad y que las molestias disminuyan, que se vean más tonificados, como me dicen los pacientes, que les importa un poquito más la estética de su cuello. Y bueno, son ejercicios que vamos a realizar con liga y también son ejercicios libres, sin peso, sin nada que vamos a hacer, que son básicos que pueden hacer en su casa. Y bueno, sin más que decir, comencemos con la rutina. Para empezar los ejercicios podemos utilizar una liga de muy baja resistencia. La podemos poner al lado de nuestra cabeza de esta manera y jalamos ligeramente y vamos a llevar la cabeza ligeramente hacia el costado. Como les decía, los músculos del cuello no se trabajan demasiado. Son músculos que con poca fuerza que estemos realizando es más que suficiente. Entonces, sostenemos la liga con el brazo contralateral del movimiento que vamos a realizar, jalamos ligeramente, debe ser una liga muy ligera, y llevamos la cabeza hacia el lado contrario durante 3 segundos. 1, 2, 3, y regresamos lentamente a la línea media. Es muy importante que jamás quiten la tensión de la liga. Siempre mantenemos la tensión. Se pueden poner un gorro o una toalla alrededor de la cabeza para que no le moleste la fricción de la liga. Jalamos y nuevamente, 1, 2, 3, y regresamos lentamente. No regresen de golpe, no quiten la tensión, ¿ok? La tensión siempre se queda, 1, 2, 3, y regresamos lentamente. Otra vez, 1, 2, 3, regresamos lentamente. Nuevamente, 1, 2, 3, regresamos lentamente. Podemos hacer 3 series de 10 hacia este lado, y 3 series de 10 hacia el lado contrario. Esto nos ayuda a trabajar el músculo, trapezo, fibras superiores, y sería lo mismo. Jalamos y 1, 2, 3, regresamos. Nuevamente, 1, 2, 3, regresamos. Nuevamente, 1, 2, 3, regresamos. Y haríamos 3 series de 10. Ahora, para la parte posterior de nuestra cabeza sería muy parecido. Agarramos la liga, llevamos los brazos hacia el frente, mantenemos tensión, y llevamos el mentón hacia atrás de la siguiente manera. ¿Ya vieron? Mentón hacia atrás y regresamos. Mentón hacia atrás, 1, 2, 3, regresamos. Otra vez, 1, 2, 3, regresamos. 1, 2, 3, regresamos. 1, 2, 3, regresamos. Esto nos ayuda a trabajar los músculos de la parte posterior de nuestro cuello. De ese igual haríamos 3 series de 10. Después de realizar ese ejercicio, el siguiente sería un clásico de la primaria. Sería hombros hacia atrás, subimos, y hacia atrás, luego hacia adelante. Ok, movimientos lo más amplio que puedan. Eso nos ayuda también a trabajar músculos del cuello, aunque no lo crean. Muy bien. Hombros hacia atrás. De esta manera. ¿Ya lo dominaron? Muy bien. Serían 3 series de 10 y también de hombros hacia el frente. De esta manera. 3 series de 10. Ok. Muy bien. El siguiente ejercicio va a ser muy parecido al que hacíamos con la liga, pero va a ser obviamente sin resistencia, sin peso, para no lastimarnos. Y vamos a llevar el cuello hacia un extremo y hacia el otro. Y haríamos lo mismo. 3 series de 10. Ok. Esto lo pueden hacer todas las mañanas. Para que empiecen bien activos sus días y nos puede ayudar también a que nuestros músculos se encuentren más relajados. Muy bien. 3 series de 10. Estas ya son rotaciones, no son laterales como el ejercicio con la liga. Y también vamos a hacer 3 series de 10 de rotación de cabeza hacia un lado. Lo más amplio que puedan. De cuello, perdón. Giros de cuello. O de cabeza. Creo que así me decían en la primaria por eso. No dije de esa manera, pero es de cuello. Giros con el cuello. Y hacia el otro lado también. Igual vamos a realizar 3 series de 10. Ok. Cuidado con este ejercicio. No se hagan la marea con los giros. Porque hay personas que sufren vértigo. Si esta rutina o cualquier rutina de canales causa dolor, por favor no la hagan. Y acudan con su oficio o su médico de confianza para saber por qué ejercicios tan simples le causan dolor. Y también no está de más antes de realizar esta o cualquier rutina de YouTube. Visitar a su oficio para saber si son aptos. Para el siguiente ejercicio, sí vamos a utilizar la liga. Lo que vamos a hacer es que vamos a pisar la liga con ambos pies. Espera un segundo, César Fon. Pisamos la liga con ambos pies y la agarramos lo más tensa que se pueda. Y vamos a llevar el hombro hacia arriba. De esta manera. ¿Sí? Esto es para trabajar trapecios. Esto nos ayuda también en el cuello, aunque no lo crean. Nos ayuda a tonificar. De este igual haríamos tres series de 10. ¿Ok? De esta manera. Tres series de 10. Terminamos. Y cambiamos de brazo. Igual. Calamos lo más que podamos. Y subimos el hombro. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. 7, 8, 9 y 10. Y listo. Esa va a ser nuestra rutina para músculos del cuello, para un buen trofismo, para la fuerza, que eso nos ayuda a que sean más tonificados, como dicen los pacientes, que nos ayuda a tener mejor estabilidad, que ya no nos truene tanto el cuello, que no nos moleste. Y bueno, es una rutina muy básica que pueden hacer por las mañanas. Mucho ojo, antes de realizar esto, cualquier rutina, acudan con su oficio, su médico, con confianza, para saber que son aptos. Y bueno, sin más que decir por el momento, ya hicimos todos los ejercicios. Nos vemos en el siguiente video. Si les gustaría más videos así, pónganlo aquí abajo en la caja de comentarios. Y si les gustaría que hiciéramos toda una rutina con ustedes, pónganlo también aquí abajo en la caja de comentarios. Ya saben, lo que ustedes me dicen, lo hacemos. Y nos vemos en el siguiente video con más contenido.